En 3 y 2 Ya salen los corredores Saca hacia la zona del jardín derecho Se va moviendo hacia atrás, estira el guante No puede la pelota al primer bando Se va a ir arriba a Pinar del Río, ya entra una Viene el otro para la goma Y está anotando, 2 por 1 a Pinar Se fue metiendo en el control, buscó su bola Le ha dado una tremenda línea Creo que confundió un poco allá Alex Kemmer Y le ha dado 2-2 Y fíjense lo que cuesta el descontrol Lo que le había faltado a Pinar, el batazo oportuno Para cambiar el panorama Y también para ayudar a un Vladimir Baños Que permitiendo una en el primer inning Ya no había podido contar con el apoyo De su equipo Así que responde Luis Pablo Acosta Le dan un voto más de confianza Alejandro Lerencó ¡Gracias!